Nos vamos ahora a la sursa y la ciénaga. Allí sus residentes expresan que se mantienen atemorizados ante las lluvias anunciadas por la Oficina Nacional de Meteorología, producto de una vaguada. Esther Sánchez nos completa el tema. Los residentes en las populosas zonas ubicadas en las orillas del río Osama e Isabela afirmaron que desde el pasado fin de semana las pasadas lluvias han sembrado el pánico en esos lugares y es que temen de que se desborden los afluentes tal y como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Con temor porque hay niños pequeños y después de eso cuando baja el río ya te sabes la plaga, la gripe, la fiebre, todo. Ya te sabes, los niños hay que llevar al médico obligatoriamente por la gripe y todo eso. Un poco nerviosa pero dime tú que vamos a hacer, estamos cuidados con Dios. Sin embargo, pese a los remanentes de Isaac y las lluvias que seguirán cayendo sobre el país, allí las autoridades brillan por su ausencia. Que vengan a recatarnos para que el río no suba, hasta que el río suba. El río sube, seguro que el río sube. Nosotros pasando trabajo ni aguantamos los mosquitos ni las ratas, nada. Aquí esto está que uno de noche no puede dormir y las mayores ratas son los ladrones. Se recuerda que la ONAMED informó que las próximas horas entre 180 y 190 milímetros de agua caerán sobre el territorio nacional. Estar Sánchez les informó.